Bueno, el que gana elige, si empieza o elige la movilidad, si empieza o la movilidad. Yo quiero 4x4. Bueno, arranquen ustedes. ¿Quién ganó? El que arranca elige la movilidad. Claro. ¿Quién arranca? No, el que elige la movilidad o el que arranca. La movilidad o el que arranca eligen ustedes. Listo, ustedes eligen la movilidad. Elige, son uno versus uno, 4x4 o 40 segundos. ¿Cómo? Uno pasa a 4x4. ¿Cuál es la movilidad? Mira, ponele que empieza el. Primero 40 segundos. Yo lo doy a el, el va contra el en 4x4, después arranco yo. 40 segundos. Después de eso, son 4 entradas. Van ustedes 40 después. Después de 4x4. Un re alto, un re alto, un re alto. Un re alto, un re alto. ¿Qué hay que hacer? Voy a tener que rápida. Cuatro por cuatro. Tienen meta. Voy a entrar los hilos donde están los hilos, leaks y tan la repe. Ahí te loco. Barra. Niño. O наши味? ¡Ey! 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 Mirá, traigo un flow para clavarte la respuesta ¿Qué me dice el conco si no está en la encuesta? Viniste flojo y te la llevaste respuesta Están re confiados, espero que esto no se devuelve No, esto es arte cotidiano, el rap que está en el paredón ¿Qué quiere hablar? Yo le entro tirando rimas cual chano al paredón Ey, paredón, que yo no pido perdón Estoy haciendo improvisación, tengo el don, divino don ¿Qué me dice paredón? Me parece este en sí Me dijo paredón tres veces, ya tiene el síndrome elite ¿Te fuiste a la mierda? Yo te explico en el beat Cómo son las cosas y cómo se tira un buen frío Yo te explico las cosas también, te explico cómo se hace un freestyle Vos también lo repetís a los demás, síndrome de estrellita En lo que pasa es para vos, la rima es para vos, la insisto Hermano, no me den la suerte, no la necesito Ey, mirá lo que pasa, porque no tiene fluidez Estrellita, este insista que la cara lo golpeé Te fuiste a la mierda, si vos no tiene fluidez Viste cómo lo hago, no, otra vez No, lo haces otra vez, que la sapiencia es del baño ¿Qué te piensas que podía improvisar la cabeza, el cráneo? Que pueda hacer el rap porque insista a pegarme, pegarme 300 veces Incista a hacerme daño Yo te insisto a hacerte daño, lírica pura ¿Qué va a lastimarte el cráneo? No sé si lo entiende, usted es pibito extraño Yo me va a explicar de las cosas y no soy antán Vengo cayendo con la tropa, el rap yo lo estribillo Él no habla de falopa, habla de los nudillos De improvisar y hacerlo sencillo Que acá el estribillo es importante y no perder paso sin nicho Bueno, bueno, cerrá la boca, la verdad Soy lo más extrovertido Para que veas cómo te voy a dar un buen rap y con sentido Vos sos lo cotidiano, está muy bien amigo Acordate que lo cotidiano se termina siendo aburrido Así que ese relorto salame, si este guacho va mal No puede pegarle como le pego yo a la instrumental Vos no sos estrellita y la pita, sos solo una pibita Están en Navidad de caravana jugando con las estrellitas Cerrá el orto, pelotudo cuando entro en el momento Si este guacho te bardeo en el movimiento Te bardeo, no te pido, lo siento Porque como vos sabrás, esto al fin es entretenimiento en el fin Vos te divertís, vos querés fama Vos mentís, este ni aún así gana Te fuiste a la mierda mi pana Si solamente camino y me doy la vuelta a la manzana Yo te destrozo, mi estilo es delicioso Que yo juego a las estrellitas, estoy jugando con famosos Pero ojo, vos no sos ese gran oso Te metes en el free y en el beat te destrozo Vos quedate tranquilo y no te metas conmigo Antes de hablar mal de mí, fíjate lo que dice tu amigo Que yo no soy un esí, a mí no me sirve tu abrigo Vos sabés más de mí que de lo que en mí saben mis amigos Pero no voy a ir con vos, voy a ir en otro tema Voy a hablar de hip hop, así se me van los problemas Voy a darle un factata a los sistemas Y factata a esta nena que piensa que rapean y me dan pena Nena, se me va pero nunca se entrena, no se envena Ve renacer a esta nena, pedí que pare bueno, párenla Que ya le gane a esta perra Encima tranqui, fumado de hierba Tiempo Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Cuatro entradas Cambian las maneras, cuatro por cuatro Arranca Nico No, 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 lo mismo que antes pero cambian los que... Y ahora yo tengo 40 a 6 Ahora yo tengo 40 es'min Arranca Nico, yo te miro arrancamos No, arranca Nico dale Arranca Nico,Western Alóna Yo termino Dale Trento Dale MaÇoc Fue WoW 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 Empezá a pensar en quien la va a ganar Hey, cerrá la boca No pienso cómo termina, sino en los principios Ya sé que va a terminar mal si te fue mal en tus inicios Así que cerrá la boca, esto es un desquicio No podés hacer nada, papá Afuera se escucha bullicio A vos también, te fue mal y eso no me hace diferente Pero, ¿quién vale el que dice la verdad o el que miente? Pero digo la verdad, así que pasa el siguiente Si me trabé, está bien, cierro la boca A vos cerrá la mente No, no sé, lo que decís me parece que está genial Pero vos no sos diferente Pasa que el que hace eso, la mente lo termina como los demás Estás pensando lo mismo que ellos en el track Solo que con tu pensamiento distinto lo querés ocultar Esto no la rapearon Te voy a enseñar lo que no te enseñaron Que yo soy como los demás, pero como los demás que pasaron Y la ganaron en el compá Nunca se trabaron, compá Rapea su trompa por los que se callaron Hey, hey, guacho, cerrá la boca A los que tenés vos concentrismo Por compararte con los de antes Y nunca tratar de conformarte con vos mismo Cerrá el orto Esto no es favoritismo Aunque si lo habría El resultado se lo haría Fijate como el rap va con comba Él quería por el favoritismo Y tu compañero mencionando la de la otra ronda Pensá lo que es diferente Va con onda Con bomba Estoy como Hiroshima Tiro rima Va con comba Si la repetí como tres veces Y vos lo viste Esto es por el negocio No, el ocio no es el business Hacemos rap hermano Sin fines de semana Cayendo pa' la pana Pero sin final triste Lo viste Es muy diferente Lo que quisiste Quisiste subir Pero lamentablemente Te hundiste Había algo diferente En lo que vos pensaste Lamentablemente No lo hiciste Mirá lo que te hago Porque vos no sos mi brada Yo te miro a la cara Y esto está ganada Que tenés estilo decisioso Tenés razón pana Pero te lo comiste todo Y te quedaste sin nada Chao Te fuiste Y nos vemos Papi Viste como lo hago Mi estilo Un tsunami Mirá como lo hago Y esto me hablan del finis No me hables de negocio Que este se vendió El estilo del Kiri Ya fue Viste como lo hago Tranky Como estoy ganando Porque estos son chupanquis Viste como te gano Te gano como la lluvia Tranky Tocando Jugando Haciendo los goles Ya fue Sosu Tiempo Durado la cuenta de 3, 2, 1 4 entradas Y después si hay réplica Van después Hay 4 entradas Y después si hay una réplica Voy contra este tipo, contra este tipo, respondeme, por favor lo necesito Decime que se siente Nico, que toda tu vida fuiste el carriado del equipo Es mentira loco, la verdad yo no me equivoco Vos rapeas contra este tipo, yo rapeo contra este topo Me copo chico, soy Nico y nadie más, yo me enfoco Nico, te doy cuenta que se contradice esta pivita Porque después se quejan cuando los topos lo necesitan Porque no te gritan, pelotón Por esa razón, cerra el orto, este salame solo Vos no tenés conciencia, en el fin yo tengo diferencia Si yo me contradigo porque no tengo competencia Es la ciencia perfecta, el que la piensa la va a cazar Y el que no la caza no la detecta, manifiesta algo mal Si tenés competencia, hay una competencia muy hardcore La competencia es tuya, abriéndote al espeso, rapeando solito en tu cuarto Cerra el orto, pelotudo, mi nivel es intacto Eres intacto, no te lo doy No seas campeón, señor, te voy a enseñar Porque por rap yo siento amor En mi cuarto, bueno, te parto Autosuperación Ante el facto de mi canción Impacto con lo que hago con el corazón Contacto con todo este flow Otra vez contradicción sobre las instrumentales Si el rap es amor, ¿por qué barrias en las redes sociales? Respondeme Que todo se subestima Si con tu rima ni una sola se sabe Te voy a enseñar, mi hermano, en el hip-hop No sos sencillo Si yo me contradigo Dejá de pensar lo que digo yo Y empezás a rechazar algo sobre mí Yo no bardeo a nadie, es que ellos me bardean a mí Tiempo Jurado a la cuesta de tres, dos, uno Pasa, no, ni dego Un aplauso para Nico Guitano Un pollito de la licuadora Vos estabas decidido No vas a estar aquí Quiero llamar a TNT y a Faka Tato Dale, Lash Es la última, Santi No, falta más Lash Están peleadas de la bandera, chaval No, están re peleadas No, no, no No pasa nada, sí No, rezo, Dios Hambre a nadie, quiero No, no, no me la dame, pero una grande Que elijo